Hola, me llamo Eduardo Muñoz y voy a ser tu profesor para la asignatura de servicios en banca y seguros. En primer lugar, te quiero hablar de la asignatura y de sus contenidos, partiendo de un repaso a la guía docente y de los recursos que vamos a utilizar para poder seguir la materia. Posteriormente te presentaré algunas pinceladas de la guía de estudio y finalmente, y no por ello menos importante, te daré los detalles de la evaluación. En cuanto a los contenidos y objetivos que vamos a ver en la asignatura, comentarte que estarán estructurados en tres bloques principales, los cuales van a estar siempre disponibles en aula virtual cada semana junto con artículos seleccionados y material de consulta que van a servir de refuerzo tanto para las clases teóricas como para el debate a través de foros y de inspiración también para la realización del trabajo práctico, del cual te voy a hablar más adelante. El primer bloque va a consistir en una introducción al mundo de la banca y de los seguros. Es un repaso básico de conocimiento sobre los mercados, los principales productos de banca y seguros y una breve introducción a los servicios tradicionales que están asociados a ellos. El segundo bloque será una inmersión en el estado actual de los servicios bancarios y de seguros. Hablaremos desde la transformación digital del sector hasta los nuevos protocolos tecnológicos que están revolucionando los negocios tradicionales como blockchain y bitcoin y repasando cómo está el mercado digital actual en lo referente a las fintechs o insurtechs. Por último, en el tercer bloque trataremos el futuro, profundizando mucho en el impacto que está teniendo en el sector financiero, tanto el big data como la inteligencia artificial o las grandes tecnológicas, también llamadas big techs, como Google, Apple, Facebook y Amazon, que están amenazando con transformar definitivamente la manera de hacer finanzas. Como puedes ver, los contenidos son de pura actualidad, lo que espero se traduzca en interés y motivación para ti. Como has venido trabajando en los cursos anteriores, nos vamos a apoyar en Aula Virtual y en las capacidades que nos ofrece para trabajar en la asignatura. De este modo, utilizaremos las herramientas colaborativas disponibles, como los foros o los mensajes de la sección novedades, donde colgaremos los contenidos teóricos junto con lecturas y material de consulta y realizaremos tutorías por videoconferencia semanalmente. También en Aula vamos a pivotar toda la actividad relativa a la evaluación, sobre la cual te daré detalle más adelante, así como de los porcentajes y condiciones para superar la asignatura. En Aula estarán disponibles los ejercicios prácticos, con toda la información necesaria para realizarlos y también los exámenes que realizaremos durante el cuatrimestre. Para empezar, te sugiero que revises la guía de estudios, donde puedes encontrar el contenido detallado de la asignatura, así como la metodología que seguiremos a lo largo del cuatrimestre. También encontrarás un desglose de las actividades a realizar durante el curso con su ponderación en el cómputo de elaboración final, junto con los plazos para la entrega de dichos ejercicios o actividades evaluables. La encontrarás disponible en la sección de información general en el apartado de presentación. Ahora, lo importante de la evaluación. ¿Cómo vamos a hacerlo? La asignatura consta de tres partes evaluables. Una parte práctica, que se realizará en grupo, que deberás defender presencialmente el último dialectivo del cuatrimestre y que supone el 50% de la asignatura. Y también una parte teórica correspondiente a un examen tipo test que realizarás a través de aula virtual en la fecha oficial de examen. Esta prueba se realizará presencialmente también en las aulas de la universidad y supone un 40% de la nota. Hay también una parte de trabajo semanal que será fruto de tu participación en los foros de la asignatura, para lo que se tendrá en cuenta la aportación que hagas proponiendo temas relevantes, soluciones a las respuestas a las preguntas formuladas por el profesor o el resto de compañeros, además de comentarios propios a las lecturas planteadas. Esta parte supondrá el 10% de la nota restante. Las puntuaciones de cada parte serán de 1 a 10 y tanto en la parte práctica como en la teórica deberás obtener al menos un 5 para poder hacer media. Y nada más, te animo a trabajar desde el primer día en la asignatura y a profundizar en la nueva era de los servicios bancarios y de seguros. Una era repleta de retos en el desarrollo de nuevos servicios que están transformando la industria bancaria de nuestros días. Muchas gracias y nos vemos pronto. ¡Gracias!